Nos vamos a nuestra unidad móvil, Paola Cádiz está con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani. Paola, buenas noches, adelante por favor. Milton, muy buenas noches. Se ha estado realizando una importante reunión en el Ministerio de Justicia junto a los representantes de la Comisión de la Asamblea Legislativa que forman parte de esta Comisión de Feminicidios y de Derechos Humanos. Estoy con la viceministra, Miriam Huacani, para que ella nos dé detalles, viceministra, ¿se están retomando estos trabajos para reformular la ley 348? Bueno, en realidad nunca se lo ha dejado en suspenso porque se ha ido trabajando durante este tiempo en la sistematización de las propuestas, pero eso tampoco era suficiente. Sin embargo, hemos ido trabajando en realizar un estado de la cuestión de la violencia y de la implementación también de la ley 348. Se tiene un primer producto que lo vamos a presentar a la población y lo vamos a debatir entre todos para identificar dónde están los cuellos de botella, qué se debe cambiar y sea la población quien pueda sugerir estos cambios. Viceministra, se ha anunciado que se ingresa ya una tercera fase de este trabajo que se va realizando. ¿Cuál es esta? Así es, la primera fase ha sido la recolección de propuestas, la segunda fase esta sistematización y esta presentación del estado de la cuestión actual de la violencia contra la mujer y la tercera fase que van a ser los nueve foros departamentales con la finalidad de buscar consensos y también de seguir recogiendo las alimentaciones, las modificaciones que se estarían realizando en la ley 348. Estamos en marcha y para ello hemos invitado a nuestros hermanos legisladores para que también desde la Asamblea Legislativa se vaya promoviendo estas modificaciones. ¿Cuándo se realiza este primer foro? Estamos realizando durante esta semana, lo vamos a anunciar por los medios, lo tenemos previsto realizar en Oruro, ahorita estamos quedando fechas, lo vamos a realizar entre el miércoles y el jueves. Muchas gracias, viceministra, y bueno, nosotros Milton vamos a estar pendientes de todo este trabajo que se está realizando en el marco de reformular la ley 348.